Sí, como dije ya hace rato, la verdad yo quiero mucho el club, por mí me retiro aquí, me voy feliz, y como decía, sí, es difícil, pasé cosas lindas, cosas malas, como este torneo, la verdad, como dije, y bueno, o sea, es trabajar, gracias a Dios, creo que en los últimos partidos fui mejorando, bueno, levanté el nivel para lo que viene. Bienvenidos, bienvenidos a un video más, se acaba al fin este torneo para Cruz Azul, fracaso rotundo de Víctor Velásquez, fracaso rotundo de Óscar el Conejo Pérez, de Joaquín Moreno, de los futbolistas, fracaso total este torneo para Cruz Azul. Hoy la máquina pierde 2 a 1 contra Puebla, sinceramente ya no se jugaba nada, por ahí había gente que bueno, todavía pensaba que Cruz Azul podía ayudar a Sepúlveda a que termine peleando el título de goleo, no fue posible, y culmina un torneo lleno de malas decisiones en el conjunto de la máquina. Ahora toca pensar ya en lo que viene, toca pensar ya en el clausura 2024, ya mencionamos lo de Iván Alonso, ya mencionamos lo de Martín Anselmi, y ahora toca comenzar a hablar sobre los futbolistas, qué jugadores se van a quedar, qué jugadores van a salir, esto lo iremos viendo más adelante, de entrada los futbolistas tendrán vacaciones, mañana hay reunión en las instalaciones de la Noria y posteriormente vienen las vacaciones. Del partido de hoy está de más decir que Cruz Azul hace un pésimo partido, Cruz Azul hoy no merecía siquiera el empate, también vamos a averiguar qué pasó con Rodrigo Huescas, cómo está después de ese golpe que se lleva en la cabeza, donde Cruz Azul también en ese aspecto reacciona de manera tardía. El día de hoy los pocos aficionados que fueron al estadio estaban gritando fuera Velázquez, agucheando a los jugadores, y creo que esto es totalmente merecido. Ahora bien, qué pasará con Cruz Azul, qué pasará con Joaquín Moreno, saldrá de Cruz Azul, no va a continuar. O por lo menos no va a continuar como director técnico, seguramente se mantenga dentro de la institución, aunque desempeñando otra función. Respecto a futbolistas, qué podemos decir, otra vez un partido desastroso por parte de Moisés, los minutos que tiene Moisés no los aprovecha, un partido también bastante flojo por parte de Charly, y en general el plantel de Cruz Azul no estuvo a la altura, pero no solamente este partido, sino que no estuvieron a la altura todo el torneo. Así que nada, de momento lo dejamos por acá, desde mañana ya comienzan los movimientos, iremos informando poco a poco lo que va pasando, también haremos lo posible por estar el día de mañana en la Noria, y traer alguna novedad sobre lo que ha ocurrido. Ya sabes que si te quieres entrar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós.